No recuerdo muy bien hasta dónde nos quedamos. ¿Ya ven la pantalla? Ya se ve. Muy bien. Creo que estábamos viendo, vimos maíz y vimos calabazas, ¿no? No sé si vimos, si llegamos hasta pepino de las variedades. No, maestro, llegamos hasta maíz y calabazas. Maíz y calabazas, ok. Entonces, hablábamos del maíz, que es uno de los principales cultivos que se establecen en la milpamaya, ¿no? Cuya familia son de la familia de las gramíneas, o también actualmente se les conoce como poasias. Y en el caso de Yucatán, tenemos tres variedades de maíz. La de ciclo corto, la de ciclo intermedio, y la de ciclo largo, ¿sí? Luego, comenzamos a hablar de las cucurbitáceas. Las cucurbitáceas son una familia muy amplia y muchos de ellos se cultivan en la milpa. Bueno. Soy Sara Hernández, me acabo de conectar ahorita, tuve unos problemas con el enlace. Ok, perfecto. Creo que igual hay mucho ruido, ¿no? Déjenme, me muevo. Muy bien. Creo que ya nos escuchamos mejor. Hay unos animalitos allá afuera y andan interrumpiendo la clase, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, hablamos de las calabazas, ¿no? Las calabazas, dijimos, que son de la familia de las cucurbitáceas. Y es una especie más de la triada mesoamericana. La calabaza no puede faltar en la milpa maya, ¿sí? Siempre la vamos a encontrar, cuando es una milpa tradicional, siempre la vamos a encontrar asociada con el maíz. Ya dijimos que su función es importante en lo que viene siendo la milpa porque esta especie de calabaza pues se extiende de manera, es una planta rastrera, por lo tanto, cubre con una alfombra verde al suelo y eso permite que la humedad se mantenga en la milpa, ¿no? Que no se seque pronto el suelo porque la calabaza está dando sombra ahí. Además, que aporta materia orgánica cuando la planta ya murió, que al año, a los seis meses, aproximadamente ya deja de producir y muere, pues esos residuos que quedan de la planta son reintegrados al suelo y por lo tanto, pues este, esta materia orgánica pues es una, es una fuente de abono para los cultivos, ¿sí? Entonces, hablamos de la calabaza, dije, son tres especies que tenemos aquí en Yucatán, la calabaza, la cucurbita girosperma, que más adelante les voy a presentar cómo es, la cucurbita moschata y la cucurbita pepo, ¿sí? Esas son las tres especies que tenemos aquí. En cuanto a calabazas, vamos a encontrar una gran diversidad, pero las que se adaptan a climas cálidos y tropicales son estas tres especies, ¿sí? En cuanto a sus usos que se le da, la planta se puede comer prácticamente toda, ¿no? Desde la raíz, los tallos inmaduros, las hojas, la flor, el fruto, se puede, se puede consumir y cada uno de ellos pues tiene diferentes cantidades en cuanto a la proteína se refiere, ¿no? Los frutos inmaduros, cuando son comidos como verdura, contienen entre 1.42% de proteína. En cuanto a la flor, ya ven que hay un guiso muy rico, no sé si ustedes lo han comido, que se llama los jorochitos de calabaza, el joroch de calabaza, y bueno, la flor contiene 26.95% de proteína, ¿no? No tenemos tanto la cultura de comer la flor de calabaza como otros, como en otros estados, por ejemplo, Oaxaca, Puebla, generalmente se consume la flor de calabaza de manera cotidiana y en varios guisos. Aquí solamente se come en este guiso que comento que se llama el joroch, el joroch de calabaza. No es común comerla en quesadillas aquí en el estado, pero en Oaxaca, en Puebla, se come como quesadillas. Se puede hacer un caldo también con ello, ¿sí? Bueno, y luego tenemos los tallos tiernos que tienen 4.2% de proteína. Algunas variedades como la cucurbitan girosperma generalmente son cultivadas por el contenido de aceite que tiene. De ese aceite, pues es un aceite vegetal, un aceite que no tiene creo que grasas saturadas y por lo tanto los aceites vegetales están cobrando mucha importancia también hoy en día, ¿no? En cuanto a su consumo y su producto. La semilla tiene 44% de proteína. Incluso hay autores que mencionan por los estudios que han hecho que contienen mayor proteína que la leche, ¿sí? Entonces aquí también está algo muy importante porque si no, si en la comunidad maya no había vacas, no había, porque las vacas entran con la conquista y no se consumía la leche, pues una forma de adquirir la proteína pues era comiendo las semillas de calabaza y por eso es que muchos de los guisos que vemos en los guisos tradicionales, la semilla de calabaza es muy consumida, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, el papazul se hace con la semilla de calabaza y se pinta con epazote. Es una semilla de calabaza ya puesta a secar en el sol, luego se tuesta esa semilla, posteriormente se muele y queda como una pasta en polvo. se le agrega la infusión de epazote y adquiere ese color verde que tiene, ¿no? Es lo mismo que el pipián, la semilla de calabaza es un ingrediente principal para elaborar el pipián, el pipián de frijol, el pipián de huevo, el pipián de venado también, el pipián de conejo, del pipián, bueno, hay muchos tipos de pipián, ¿no? Entonces, es el mismo procedimiento, solamente que aquí se le pinta con semillas de achiote que se muelen junto con la pepita de calabaza, ¿sí? Y es lo que le da ese color rojo y no sé si alguien ha visto que cuando se cocina ya el caldo queda espeso, se le agrega también un poco de masa nueva, de maíz y cuando se cuece queda arribita una película de aceite queda ahí suspendido por la por la densidad de cambio de densidad del agua y de la de las sustancias que está haciendo queda siempre allá arriba, ¿no? Entonces, muchas cocineras tradicionales ese aceite que queda arribita la recogen con una cuchara con cuidado y la ponen en un recipiente y cuando te sirven el pipián te la ponen a un lado y eso pues uno le va agregando este tipo de aceite que lo hace también que le da un sabor más exquisito a esta a esta comida, ¿no? En maya se le conoce como el yek el yek se le conoce es como la como yek se puede significa como la la sangre como la la esencia de algo, ¿no? Entonces, así se le conoce ¿por qué les cuento esto? Porque el trabajo no sé si ya vieron ya se les subió la actividad vamos a hacer un catálogo de especies cultivadas en la milpa maya y vamos a rescatar algunas recetas ancestrales y por eso les estoy comentando de algunos cultivos de algunos guisos que se hacen por ejemplo alguien ha escuchado de que cuando uno tiene la mano fría el que se le conoce maya del ciscap la comida no sale bien la comida no se cuece la comida no espesa si es un pipián por ejemplo no espesa su comida ¿alguien lo ha escuchado? Sí, yo que como por ejemplo los tamales que no se cocinan o a veces lo he escuchado del simple hecho de estar como que en la cocina no necesariamente cocinando preparando algo hace que sí, porque una justamente dicen que una de mis tías no tiene tiene la mano como que muy fría y ella no o sea los tamales nunca se le cocinan y siempre le dicen eso Sí, es correcto incluso cuando una mujer está embarazada y se acerca donde se está preparando la comida o donde se va a enterrar el pip de venado o la cochinita pibil pues dicen que bueno trae ese ese ciscap ¿no? de que no se cuesta la comida entonces muchas veces la contra por ejemplo aquí en el pueblo lo que se hace es que se corta un pedacito de cabello de la persona y se pone en el horno se quema en el horno para que no afecte su mano fría a la comida ¿no? ¿sí? y hay muchas muchas formas de sobrellevar esto ¿no? de ciscap ¿sí? y eso también interesa rescatarlo en este trabajo que vamos a hacer ¿qué creencias hay respecto a la preparación de la comida ¿no? ¿sí? cómo se elaboran los pibes cómo se hace el pibihuaje el cómo se llama el dulce de calabaza y otras otras cosas ¿sí? bueno entonces pues vamos a ver algunas características de la calabaza acá vemos la calabaza la cucurbita muschata es la que comúnmente comemos en el chocolomo o en el mundo sí en el chocolomo ¿no? donde lleva esta calabacita en los en el puchero de tres carnes también siempre vamos a encontrar esa calabaza local no la calabacita italiana porque no es el mismo sabor ¿no? cuando está tierna cuando está inmadura pues la vemos de este color verde de este color verde intenso hay diferentes variedades porque puede haber este verde casi oscuro un verde más claro o un verde casi llegando al blanco ¿no? generalmente cuando se cosecha la gente con la uña le raspa el talle el fruto y si todavía entra con facilidad la uña o está suave pues es momento de cosecharlo para usarlo como verdura cuando ya está duro pues ya llegó una madurez muy avanzada y por lo tanto esa calabaza ya no se cosecha se va a dejar para para que madure bien y posteriormente cosechar las semillas y utilizarlo para los guisos que se preparan ¿no? que ya les comenté ¿sí? no me interesa mucho hablarles de las características botánicas solamente que ustedes identifiquen bien la forma del fruto es la cucurbita moschata véanla bien las semillas son pequeñas son esas semillas que se tuestan en un comal luego se muelen y queda un producto en polvo ¿no? o en pasta dependiendo si se le agregó agua o se le puso otro ingrediente recuerdo que muchas veces incluso los campesinos antes de irse a su milpa a trabajar al monte a trabajar desayunaban la pepita molida se le pone un poco de sal con chile y se mezcla muy bien las tortillas calientes en el comal y se hacen tacos de pepita molida ¿no? y esto también decían que pues les llenaba mucho les daba mucha energía para tener un día laboral de siete horas en el campo ¿no? y en pleno y en pleno sol ¿sí? hay muchas variedades en cuanto a la forma lo que les comentaba tenemos el chimejencún que es la calabaza de ciclo corto de maduración que va de 3.5 a 4 meses los frutos llegan a medir hasta 14 centímetros de diámetro tiene un pericarpo café lo que es la cascarita lo que recubre el fruto vemos que es de color café es una característica de esta variedad que es la la chimejencún ¿sí? y cuando madura pues es utilizado las semillas para para su consumo ¿no? aquí vemos la otra variedad que es el chimejencún de ciclo largo de madurez que tiene de 4 a 6 meses el fruto mide hasta 40 centímetros de diámetro es un fruto relativamente grande cuando la el fruto ya maduró la cáscara se endurece mucho que cuesta incluso romperlo hay que romperlo con una coa con un machete o tirarlo sobre una piedra para que se rompa y poder sacar la semilla ¿no? este tiene un contenido muy alto en cuanto a semillas y aquí vemos otras variedades en cuanto a formas ¿no? está este que es de ciclo corto se le conoce como el iscún y se le llama is porque al momento de cortarla la fruta tiene un color entre amarillo la pulpa que lo asemejan con el con ese tubérculo el camote ¿no? el camote también se siembra la milpa la variedad amarilla y por eso le llaman iscún isc significa camote maya ¿no? este se llama calincún es como una calabaza italiana alargada como fruta no es muy apreciada ni tampoco para cosechar las semillas porque tiene muy bajo contenido de semillas esta es el chaycún también es de ciclo corto tampoco es tan apreciada para sacar las semillas generalmente se consume como fruta inmadura vean que lo característico de esta fruta pues es que tiene manchas blancas y franjas verdes bien pronunciadas ¿no? los lóculos están bien pronunciadas y ese es el que ya vimos anteriormente ¿sí? entonces vemos las diferentes variantes esto ya les comenté en cuanto a tamaño del fruto la forma del fruto el ciclo de madurez de ellos y bueno vamos a pasar con el siguiente esta es la cucurbita angirosperma conocida también como pepita gruesa conocida también en la cultura maya como la xcaíta seguramente alguien lo ha escuchado la xcaíta también se le conoce como pipián en algunas en algunos países como honduras el salvador guatemala creo que incluso en chiapas también se le conoce como como calabaza pipián ¿sí? en la milpa se cultiva también esta variedad se asocia con el cultivo de maíz es una planta que no crece tan rápido como la cucurbita mochata que hemos visto su crecimiento es algo lento los frutos son mucho más grandes y vean lo interesante que nos dice este documento dice que fue la primera calabaza sembrada en Mesoamérica y se estima que su domesticación ocurrió hace más de 7000 años en el sur de México y saben dónde hay un reporte que habla que esta calabaza fue domesticada acá por la sierrita Puc que se encuentra entre entre Muna Ticul donde algunas expediciones arqueológicas pues han encontrado vasijas de barro han encontrado restos de semillas de polen y eso se atribuye de que en la cultura maya pues ya se había domesticado esta calabaza aquí en esta región creo que no es 100% es una hipótesis todavía pero sí hay evidencias de que fue domesticado aquí en Yucatán en la parte de la sierrita Puc dice que las semillas son desde el punto nutricional el producto más importante pues tienen un contenido alto de aceites y de proteínas incluso más proteína que la leche y el huevo y esto lo dice Lira en 1988 ¿no? esta calabaza no se come mucho como verdura se siembra solamente para cosechar la la pepita ahorita vamos a ver la pepita es mucho más grande tiene mayor contenido y mayor pulpa también y esta calabaza hay un guiso bueno no es un guiso es una bebida que se hace con él que se llama el agua de caita el agua de calabaza cuando el maíz ya está maduro ya está listo para zancochar se cosecha el maíz se pone a zancochar y luego ese maíz se desgrana y se pica la calabaza en trozos se pone nuevamente a hervir en agua y se le agrega las semillas de maíz una vez que ya está cocida la calabaza se suspende el fuego se le puede agregar azúcar o también miel se deja enfriar y se toma como un agua fresca está muy rica esta agua que nadie aquí en el estado de Yucatán lo vende de manera comercial ni la Chaya Maya creo ni esos restaurantes de comida tradicional venden esta agua pero los que lo han probado y los que lo conocen pues tiene un potencial para ser aprovechado y venderse como agua porque tiene un sabor muy exquisito y acá vemos algunas imágenes de la planta les digo no es una planta que crece tan rápido es una planta de porte pequeño las hojas no son tan amplias como de la especie que hemos visto anteriormente el fruto vean que es completamente ovalado redondo grande es una de las calabazas más grandes lo que es la la pulpa el pericarpio lo que cubre la fruta pues no tiene lóculos es lisa completamente tiene franjas blancas que son los que predominan y las franjitas verdes que sobresalen en esta en esta calabaza vean la semilla lo que les comentaba son semillas mucho más grandes estas son las que se tuestan se mojan se humedece un poco la semilla se le pone sal a la semilla y luego se tuesta el comal y son las que nos venden en los mercados para comer como botana estar comiendo la pepita de calabaza aparte de que se extrae el aceite de que tiene diferentes usos la semilla de calabaza y últimamente ha cobrado mucho el precio en cuanto a la venta ha subido mucho porque en las milpas es donde se siembra y es una planta de temporal no se puede sembrar todo el año porque las condiciones no son favorables se siembra justamente cuando se siembra el maíz y termina la cosecha cuando la milpa ya terminó por ejemplo ahorita se puede sembrar la planta va a crecer pero no va a dar frutos de manera apropiada porque las condiciones ambientales no son favorables y eso hace que escasee también un poco más y que muchos de los que trabajan la milpa pues ya no lo están haciendo ya no lo están sembrando creo que el kilo de la semilla de calabaza de esta calabaza viene costando ahorita entre 300 pesos el kilo entonces tiene un potencial para poderse cultivar y comercializar la semilla y puede ser redituable económicamente el cultivo también es un elemento muy importante cuando se hace un ritual el ritual del jetzmec no sé si lo han escuchado el ritual del jetzmec que muchos lo asocian que es un bautizo maya pero en realidad no es un bautizo maya el jetzmec es la presentación del niño recién nacido o de la niña recién nacido a los yuntzilop a los dioses que cuidan el universo a los dueños de los montes a los dioses que le va a dar habilidades a ese niño ese es el jetzmec a la cual se buscan dos personas que van a ser sus padrinos y se hace ritual eso lo vamos a ver en el solar porque es un ritual que se hace en el solar y bueno al niño siempre se le va a dar la pepita la semilla de calabaza ya tostada ese es un elemento que no puede faltar en el jetzmec y el padrino pues masca la pepita saca la semillita la masca y se le da al niño para que coma dicen que esta semilla de calabaza lo que hace o el significado en este ritual es que abre el conocimiento al niño le da sabiduría le da habilidades que pueda adquirir al momento de comer esas semillas de calabaza entonces esto es algo muy simbólico y es algo elemental en este ritual porque representa el símbolo del conocimiento representa el símbolo de la sabiduría también entonces la semilla de calabaza es importantísima que mas les puedo comentar bueno pasamos a la siguiente calabaza esta es conocida como calabaza olita ol significa pequeña ol significa también cáscara pequeña frágil es una calabaza tierna tiene un sabor muy similar a la calabaza italiana no es una no es una planta de guía es un arbusto es una es una hierba que crece no se extiende como las otras dos si esa fruta es muy rica muy exquisita su consumo en cuanto a a los guisos que se hacen es una calabaza que se utiliza como como verdura se utiliza también para para rellenar o sea hay algunos guisos que se hacen para para rellenar como se utiliza la calabaza italiana no y también para hacer este se llama que significa freír la calabaza no con un poco de aceite tomate y cebolla se fríe y luego se sirve como como botana no que también es algo típico acá del estado de yucatán y cuando hay esta calabaza es el que mejor se acepta para ese ese guiso no que es la la cucurbita pepo desafortunadamente esta calabaza muy pocos productores tienen la semilla la siguen cultivando ya no es tan común verlo en la milpa es de ciclo corto el cambio climático también lo ha afectado las milpas pues dependen de las temporadas de lluvia no hay riego en el monte más que riego porque hace la lluvia y esa irregularidad en cuanto a las lluvias por el cambio climático pues ha afectado también la producción de esta calabaza y muy pocos productores deciden seguir sembrándola no si uno va a alguna milpa de peto de Valladolid ya no es común encontrarlo y las semillas tampoco las podemos encontrar porque no se cultivan muchas de esas semillas que de esas plantas que estamos viendo son semillas que son heredadas por los abuelos por sus papás y que aún las siguen sembrando siguen cosechando semillas y sacándola para volver a vender pero si se deja la actividad de la milpa pues muchas de esas semillas se van a perder no sé alguna pregunta que tengan de las calabazas si siguen por ahí si profe de momento todo claro por mi parte ok se me olvidaba comentarles aquí dice que esta calabaza se siembra en el pachpacal el pachpacal es la parte de la milpa de atrás donde hay suelos suelos más arcillosos suelos rojos porque también demanda suelos más más arcillosos que contienen más materia orgánica más humedad no es común verlo asociado con el cultivo del maíz pero si en la milpa en esta parte que se llama el pachpacal por el manejo que recibe y por las condiciones de suelo que requiere y la humedad bueno vamos a hablar del melón el melón de la milpa el melón es una especie introducida en la conquista se menciona que es su centro de origen del melón es África tropical de ahí se trajo se trajeron las primeras plantitas de ahí las semillas y se cultivó en la milpa maya cosa que se adaptó rápidamente a la milpa maya y se registra su cultivo en la milpa en los años 60 y más tarde también en el solar se cultivan México ocupa el cuarto lugar en cuanto a producción de melón y el rendimiento es una planta que rinde bastante casi 30 toneladas por hectárea las variedades mejoradas las variedades nuevas los climas pues necesita climas secos como la que tenemos climas áridos suelos suelos arenosos francos arenosos y aquí en Yucatán pues tenemos esas condiciones para cultivarlas la planta se utiliza como alimento como forraje como medicina también en la milpa fíjense que se siembra o entró para cultivarse en la milpa como un cultivo trampa hay muchos por ejemplo el tejón el pavo de monte el mapache que entra a comer el maíz la calabaza que está sembrada ahí pues entraba directo a la milpa entonces los campesinos dijeron no vamos a ponerle un cultivo aquí para que cuando venga pues se queda a comer acá y no nos dañe la milpa de maíz entonces eso se le llama cultivo trampa se sembró a las orillas en el pachpacal y se adaptó rápidamente no se evitó en cierto momento la entrada de esos animales que se comían el maíz pero luego pues la alta incidencia de esos animales pues ya no ya no se controla con los cultivos trampa tenemos dos variedades se llama una la lisa y la cantalupensis que también se le conoce como reticulatus el reticulatus es este que vemos acá es el famoso melón chino el que vemos en el súper en el mercado vendiéndose y el y el melón el liso es este que vemos acá es el lo llamamos nosotros el melón país el melón de milpa vean que es muy similar a una calabaza tiene también los lóculos como una calabaza pero la la cáscara es lisa y tiene un color amarillo cuando madura no sé si alguien lo ha sembrado ahorita en la facultad tenemos sembrado esta variedad esperamos cosechar muy pronto porque son semillas también que estamos rescatando y son variedades que necesitamos impulsar su consumo es una es un melón grande cuando el tiempo y el manejo del cultivo es adecuado puede llegar a pesar hasta kilo y medio dos kilos es un melón demasiado grande es un melón que tiene un aroma muy agradable y ese aroma permanece por mucho tiempo cuando está madurando expide un olor muy rico que incluso cuando lo llevan en la casa los milperos pues ese aromatiza todo la casa este melón la pulpa es muy suave es muy dulce la dulzura de las frutas se evalúa por medio de los grados Briggs que contiene que son los grados de azúcares que tiene la pulpa y se reporta hasta 15 grados Briggs entonces muy dulce y es muy jugosa este este melón y bueno es porque la tendencia de consumo hoy en día son consumir frutas y verduras más pequeñas lo tendiente a consumir lo más pequeño pues este melón fue desplazado por el melón chino algunos campesinos la siguen cultivando en sus milpas tampoco es muy común encontrarlo pero pues es una variedad que vale la pena estudiarla y poder rescatar y mantener su cultivo ¿no? tiene mucho potencial les digo tal vez para los que les gusta estos proyectos de emprendimiento pues seguramente por ese aroma que expide seguramente tiene metabolitos secundarios podría extraerse aislarse y hacer aromatizantes de esta fruta ¿no? y la pulpa por lo dulce que es pues me imagino que se puede transformar en otros subproductos también ¿sí? y el consumo fresco de la fruta ¿sí? bueno otra de las de las cucurbitáceas que se encuentran en la milpa es el pepino se le conoce como el cucumis bueno el nombre común es cucumis sativum y el nombre maya es sac pepino ¿sí? sac porque es el pepino blanco recuerden que este pepino se cultiva solito incluso una semilla que caiga donde se lavó el traste donde se tiró la semilla solito germina y se adapta muy bien a esas temperaturas altas que estamos teniendo al tipo de suelo también tan pedregoso no requiere tanta humedad no no demanda agua en cantidades suficientes y tampoco le afectan tantas plagas y enfermedades yo la he visto crecer incluso sobre banquetas en la ciudad de Mérida y dando frutos sin ningún manejo que tiene ¿no? entonces eso tiene un potencial importante porque tenemos que adaptar los cultivos al cambio climático que estamos teniendo y este pepino pues es un candidato importante para ser cultivado cuando las temperaturas sean muy altas que el cambio climático está afectando y se adapta bien a ello ¿no? este pepino es dulce este pepino generalmente se utiliza como verdura como en maya se le conoce como salpicón para hacer el salpicón el tzik de venado cuando se hace el tzik de venado se le pone rábanos cilantro se le pone pepino y naranja lo mismo que la chicharra en los panuchos también se come y se puede también comer como ensalada solo en algún plato servido ¿no? generalmente cuando se hacía el frijol con puerco también se utilizaba el el pepino ¿no? se le ponía el salpicón de pepino no necesariamente era de rábano de cilantro sino también el pepino se llevaba se utilizaba para el 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 famoso frijol con puerco ¿sí? bueno solamente le vamos a hablar del blanco porque el verde el yash pepino es una variedad híbrida introducida por las casas comerciales de semillas y este solamente para ver la diferencia este pepino blanco no necesita un tutor no necesita ponerles maderas o ponerle o amarrarlo para que suba y que pueda dar fruto este se se extiende como una calabaza en todo el suelo y ahí da sus frutos mientras que el pepino verde necesita un tutor necesita algo para subir porque es una enredadera y los frutos para que tengan calidad en cuanto a al tamaño en cuanto a la forma y en cuanto al color pues necesitan estar suspendidas en una en un tutor ¿no? entonces este necesita más mano de obra para darle manejo al cultivo mientras que este no solamente con poner la semilla a ver que crezca la plantita pues ya la planta comienza a desarrollarse ¿no? tenemos otro otra calabaza que es la sandía en maya se le conoce como cunja que significa calabaza con agua o calabaza de agua su nombre científico es citrullus lanatus es una cucurbitacea también y hay muchas variedades que se siembran en la milpa aunque no fue domesticada en Mesoamérica también viene de África se se adaptó muy bien a la milpa y esta sí se asocia dentro del cultivo de maíz lo podemos encontrar dentro del cultivo de maíz o también en el patch pack al está el shimehen sandía que es de ciclo corto a los dos meses ya comienza a producir que está el chaypach que ese se le conoce o se le llama así porque tiene la el pericarpio la cáscara en color amarillo con con verde ¿no? chay patch es como la espalda la espalda y chay pues es el color verde característico de la chaya entonces por eso le pusieron ese nombre maya ¿no? chay patch característica del fruto es verde oscuro y delgado de 10 a 12 frutos puede llegar a dar tiene pepitas negras y generalmente se cultiva en el solar está esta que es esta es la que se siembra la milpa que es el can sandía el can significa amarillo sandía amarilla ¿no? la pulpa cuando uno lo corta para comer no es el característico rojo que buscamos en la sandía sino que es un color amarillo su pulpa ¿sí? también es una sandía muy dulce muy aromática es una sandía grande que puede llegar a pesar hasta 5 kilos la sandía y bueno tiene un sabor muy rico al momento de consumirla por la dulzura que tiene ¿no? también es una variedad que ya no se encuentra las semillas está muy escasa encontrar las semillas de esta sandía pero nuevamente el potencial ahí en cuanto a su cultivo que tiene ¿no? el nojoch sandía que es de ciclo largo es de 4 meses también se cultiva en las en las milpas ¿no? y bueno otras calabazas que no son comida pero que sirven como recipientes ¿no? el famoso chuj y el leg que ambas son de la familia son del género de la legendaria cicenaria ese es el nombre científico su domesticación ocurrió en Mesoamérica eso también es algo importante dice que se domesticó aquí en en toda esta área conocida como Mesoamérica donde hay muchos pueblos originarios y esta este calabazo generalmente se deja se siembra en la milpa y se buscan las los frutos mucho más grandes porque este calabazo luego va a ser lavado va a ser cocido y luego va a servir para llevar agua en los en los montes para que el campesino lleve su agua en el monte para tomar es un termo funciona como un termo es el yeti de los mayas que mantiene el agua el agua fría el agua dulce y también hay una cosmovisión y una parte de visión ahí que dicen que el campesino que lleva su agua en Chuj en el calabazo pues nunca se le acaba está tome agua tome el agua y nunca se la acaba a diferencia si lo lleva en otro en otro recipiente y aparte de que se mantiene fresca y luego tenemos este que es el leque que también acá vemos el fruto ya curado ya listo para poner las tortillas anteriormente se utilizaba para guardar las tortillas hechas a mano y las mantenía calientitas ahí es el uso que se le da hoy en día pues el plástico lo ha desplazado y los campesinos lo siguen sembrando pero buscando variedades más pequeñas porque son utilizadas como artesanías los chuj los calabazos pequeñitos se pueden hacer sonajas se pueden hacer diferentes colgantes lo mismo que el leque no se han bueno he visto hasta lámparas de leque que se hacen ya tiene un uso más artesanal y no ya tanto y no tanto como recipiente para para poner la comida bueno llegamos a una especie a una a una familia de mucha importancia que son las leguminosas los frijoles que hay una gran diversidad en cuanto a frijoles que se cultivan en la milpa en cuanto a variedades en cuanto a especies que se cultivan ahí y bueno la importancia del cultivo pues dijimos también que es tiene mucha la proteína animal la proteína que aporta es muy alta y sustituye la proteína animal si entonces es una es un excelente cultivo incluso las mujeres que dieron a luz por ejemplo se les da de comer caldo de frijol porque tiene es muy rico en hierro fortalece la sangre tiene muchos elementos allá que vale la pena conocerlo que tanto aporta el frijol incluso se han hecho estudios en poblaciones que su dieta es a base de frijol de un grupo y la dieta del otro grupo es a base de carne los que se alimentaban de frijol pues no desarrollaron esos problemas de cáncer o enfermedades crónicas degenerativas mientras que los que se alimentaron de carne de cerdo de res de carnes rojas pues desarrollaron problemas enfermedades crónicas degenerativas entre ellos se reportaba el cáncer y de allí salen artículos de la importancia de comer estos frijoles y porque estaba en la dieta de los mayas de la milpa maya entonces aquí en yucatán vemos que se cultiva 8000 hectáreas de frijol en tres sistemas de cultivo lo podemos encontrar en monocultivo solamente el frijol sembrado con manejo de agua riego fertilizante semi intensivo con prácticas de la milpa por ejemplo asociadas con otro cultivo en la cual se le da un mínimo manejo y en los sistemas agrícolas tradicionales como la milpa y el solar nos dice que contenido alto en carbohidratos y minerales se considera la principal fuente de fasiolina o de proteína vegetal de ahí está su importancia su papel su papel es aún más significativo para las clases de menores recursos al no tener acceso a proteína de origen animal hayan en el frijol esos nutrimentos esenciales que se requieren y vemos acá diferentes géneros y especies en cuanto al cultivo de maíz en la milpa tenemos el famoso fasciolus vulgaris que es el famoso frijol común que comemos que vamos a las tiendas y las compramos ya sea flor de mayo o vaquita o esas marcas que entran son de fasciolus vulgaris y también tenemos el fasciolus lanatus que estos son los famosos ibes y que no son tan cultivados en grandes extensiones se cultivan asociados a la milpa son cultivos que también con un poco de agua de riego producen cantidad de vainas y de frutos aquí en la facultad teníamos una milpa maya cosechamos tres veces las vainas y luego le aplicamos riego y otra vez la planta floreció y comenzó a dar frutos nuevamente entonces eso indica que también es un cultivo muy muy redituable en cuanto a la producción que puede dar tenemos los faciolus oxisneus que es una variedad que no se siembra aquí en Yucatán pero que se siembra en zonas frías este es de montaña este este frijol lo mismo que el faciolus acotnifolia son de son de zona alta pero estas dos especies las tenemos acá nos falta una que es la vigna uniculata que es el espelón que también es parte de las leguminosas y forma parte de los de los faciolos aquí vean las características de los de los frijoles vemos el frijol zama que es esta primera imagen este frijol necesita estar sembrado con el maíz porque le sirve como tutor para crecer es una vaina larga que da bastantes semillas por vaina tiene una cocción muy muy rica porque en el frijol también se busca la cocción que se cueza bien hay también hay creencias de que cuando uno tiene la mano fría el frijol no se cuece parejo o si no le pones en la tapa la sal encima cuando se está cociendo se tapa el frijol y se le pone una una pizca de sal ahí pues no no se cuece ¿no? pero esas son creencias y esos frijoles se cuecen bastante bien han sido seleccionadas por milperos mayas y esto pues hace que también ya esté adaptado a las a los procesos de cocción que lleva la cultura ¿no? está el chakip que es este frijol que vemos aquí es un frijol rojo es un frijol muy rico también exquisito su consumo espesa el caldo se utiliza mucho cuando hay este frijol y se va a hacer el frijol con puerco el bull generalmente se busca el frijol rojo porque tiene un sabor más exquisito el caldo y espesa un poco más ¿sí? está el colibull que también es una es una vaina más pequeña pero el grano es más grande y también es muy productiva necesita de un tutor para ser sembrado en la en la milpa ¿no? y acá vemos en el caso de los ibes que son utilizados para hacer el famoso los famosos polcanes el toxel de los ibes el frijol el no sé si han escuchado hay un guiso que se llama el el puchero de de ibes que ahorita en esta temporada se busca para comerlo creo que le pone nada más repollo y no sé otros ingredientes al caldo y queda muy muy rico ese ese guiso ¿no? que que viene precisamente de los ibes hay diferentes formas diferentes tamaños diferentes colores que han que hay en cuanto a su a su cultivo ¿no? tiene potencial el cultivo de ello hay por ejemplo no se abastece el mercado porque muchos que conocen en cuanto al uso de este frijol de estos ibes pues lo buscan y no los productores no se dan abaste en cuanto a su a su producción ¿no? nuevamente es una planta que está muy marcada su época de producción que coincide con el maíz y ahorita en estos tiempos no le favorece las condiciones del clima para que pueda producir ¿no? entonces acá vemos algunas mulición ip que es esta que vemos aquí redondita de color blanco tiene un caldo también espeso se cuece muy bien es un caldo medio dulce esta es sac mejen que es este que vemos acá es ovalado es de forma casi cuadrada el chak ip es este que estamos viendo acá este color rojo el poxika tsutsui es este esto significa poxika tsutsui es corazón de paloma ¿no? traducido al español y esto porque dicen que es muy similar al corazón de la paloma de monte ¿sí? por eso lo pusieron ese nombre lo relacionan con ello el chak sak que es este pequeño el chak mejen sak y hay todavía hay una diversidad más grande solamente les puse los más comunes y en cuanto al espelón la vigno uniculat que también son cultivos potenciales esos sí se pueden producir prácticamente todo el año ¿no? está el espelón de ciclo largo que es de enredadera cuando hay mucha lluvia esta planta crece 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 y no da mucho fruto pero cuando no hay mucha lluvia y se podan los ápices de crecimiento las ramas que van creciendo comienza a producir las vainas ¿sí? no es tan utilizado o preferido por el campesino porque es una planta dicen que se envicia que no da mucha fruta muchas vainas pero el mején espelón este son vainas pequeñas las plantas no son enredaderas son arbustos y producen bastante fruto es el que más se cultiva la variedad de ciclo corto de mes y medio ya se está cosechando ¿no? ¿y qué se hace con el espelón? se hace el chul el chul es un guiso que se hace con el espelón tierno así recién cosechado como lo vemos acá se cuece se le agrega masa para que espese se le pone pasote y otras hierbas de olor luego se hace carne molida frita con tomate se le pone al caldo y también se le agrega pepita encima con la se puede acompañar con con tomate frito ¿no? encima es un guiso muy bueno se llama chul el chul de espelón búsquenlo para su trabajo también está el bueno se hacen los diferentes tamales que sabemos también que época de noviembre de los pibes pues es un es un elemento principal ¿no? y que sube mucho de precio en cuanto a su a su siembra en esos días ¿no? bueno aparte pues sabemos de que las leguminosas pues ahora sabemos que que mejoran el suelo fijan nitrógeno anoférico y preservan los suelos para ser cultivados constantemente ¿no? hay una más que la lenteja que también es recién cultivada en la milpa maya el cajanus caja está la lenteja maría el tabasqueño y la lenteja pinta tzitziba lenteja es esta la lenteja pinta que también son cultivados en la milpa que son candidatos también para esos cambios climáticos porque soportan las temperaturas altas se adaptan bien a suelos pedregosos y no requieren tanta humedad ni tanto ni tanto manejo ¿no? aquí está se puede algún guiso que se hace con la lenteja pues es el ¿cómo se llama esto? lleva muchas verduras el potaje ¿no? el potaje de lentejas que también es muy rico su comida ¿sí? de entre otras leguminosas pues está la jícama el pasorus erosus que también es una leguminosa de la vaina aunque la vaina no es la que se consume sino el tubérculo esta esta raíz que se infla que es el que se consume que desafortunadamente la jícama había un municipio del estado de Yucatán que es Mashcanú que la sembraba mucho se caracterizaba su jícama porque era una jícama muy dulce muy jugosa aunque pequeña no comparada como la que traen de la Ciudad de México pero el sabor era muy característico ¿no? desafortunadamente los señores que tenían la semilla pues ya son personas grandes que no pueden trabajar su milpa su parcela y los hijos pues no se interesan en seguir cultivándola hay también riesgo ya de que se pierda la semilla de jícama característica de este municipio había un proyecto hace unos unos días que vi que hay una feria de la jícama en Mashcanú y que hay una familia que siembra y que lleva a los turistas a conocer el proceso de su cultivo ¿no? y esos proyectos son los que tenemos que promover para que esas especies y esas variedades se sigan sembrando entonces ahí está la importancia de en cuanto al cultivo de estas variedades ¿sí? por eso el trabajo consiste en tener recetas en establecer recetas que puedan potencializar su su uso en cuanto al consumo ¿sí? bueno ya son las 11 11.2 vamos a ir concluyendo el día de hoy no sé si tengan alguna pregunta alguna duda respecto al tema que vimos nos faltan unos cultivos les voy a subir la presentación en plataforma la grabación también los documentos que hemos visto en clase para que ustedes tengan herramientas y puedan hacer su trabajo ¿sí? alguna pregunta que tengan algún comentario por el momento no maestro muchas gracias muy bien ¿sí? ¿sí? ¿sí?